¡Vamos! 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 ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Así bailamos y gozamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, chica! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Encontré mi pareja! ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En el Santiago de la familia Yupan! ¿Cómo toman a ver? ¡Seco y volteado! ¡Seco y volteado! ¡Seco y volteado! ¡Seco y volteado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Las alegrías, las penas! ¡Las penas! ¡Ah! ¡No las penas, ah! ¡Al medio! ¡Al medio todo! ¡Nosotros movemos un poco y un poquito por los que se fueron! ¡Al más allá! Poquito botamos... ¡Access! ¡Ay, ay! ¡Poquito no más, ah! ¡Y todo adentro vamos! El que termina último, un vaso más, por si acaso. Oiga. Yo no sé, ¿ah? Un vaso más será... Vamos bailando. Claro, claro, vamos bailando, mami. En sus mejores tiempos, nuestra mamita bailaba, la tunantana. Ahora, 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 pues. Vamos bailando, mamita. Ay, sírvele, sírvele, ¿cómo toman? Ahora, pues. Eso, vamos, vamos a luchar. Salud, salud, ¿ah? Vamos con nuestras fronteras. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, tenanteras! ¡Eso! Ahora sí, vamos. ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Y eso sí! ¡Vamos, papá, vamos, vamos! ¡Ay, allá hay nuestros tronanteros! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ellos son los tronanteros de corazón! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tumantera chelera Te robaste mi corazón Ahora, ahora, vamos Pero como toman las tumanteras, a ver Ya no toman, ya no toman, ya no pueden creo Si, son chupacú Yo soy chupapí Me dice que ella es chupacú Chupacusqueña ¿Qué pensarán? ¿Qué tendrán en la cabeza chicas? Yo soy chupatrí Chupatrígo Al saber de tu traición Nunca, nunca Te sincero Me estás causando un dolor Que hieres sin compasión Ahora sí, vamos a la otra ronda Ahora, ahora, vamos Más Me estás causando un dolor Que hieres sin compasión ¿Por qué me causas un dolor? Vamos Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar ¿Qué están pasando? ¿Están con RQ, creo, los chicos? ¿Están requisitoriados? ¿Qué están pasando? Oiga, oiga Atención, Policía Nacional Atención, Policía Nacional Ahora sí Unita más, vamos, vamos Nunca, nunca fuiste sincero Echa paso, echa paso, vamos Atención, Policía Nacional Atención, Policía Nacional Atención, Policía Nacional Ay, ay, ay ¡Más, no, malo tu corazón! Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar ¡Más, no, malo tu corazón! ¡Más, no, malo tu corazón! ¿Esta es de él, bien? Salucha por la lucha Y si no nos escuchan A mí? Oiga, oiga ¿Cómo es posible eso? Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Ay, 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 vamos, vamos Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Eso sí, dale Ahora sí, unita más Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que todo ¡Ahora sí! Báilete, 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 vamos ¡Eso sí! ¡Ahora pues ahora! ¡Písale, písale, písale, písale como anoche! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Ahora pues ahora, pues ahora, pues ahora! ¡A eso! ¡Písale, písale, písale, písale pues, hombre! ¡Unita más! ¡Y eso! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Guay, placeros de corazón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete como la primera vez! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, pues ahora, pues ahora! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salud, chayle! ¡Sírvele, papi! ¡Sírvele, sírvele! Ella es Chupacri. No soy Camarena. Chupacristal. No soy Gran Maren. La señorita Camarena. Ella dice que no es la familia. No soy Camarena. Camarena toma duro, ¿no? Sí, claro. Las igualas. Hasta las últimas, tómate, mamá. No, no, sí. Con pana y elegancia. ¡Ay, ay, ay! Con pana y elegancia. Camarena duran, ¿no? Dos días, tres días tomando. ¡Ay, ay! ¿Qué mierda quieres? Te mejor no tomo la botella, ¿no? La familia Yupanqui, ¿cómo será? ¡Ahora es que la ventana le hecha! ¡Uh! Ahorita consigo a uno de la familia Yupanqui. Para ver cómo toman. ¡Ahora vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, se viene el santo. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! En qué momento... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso sí! En qué momento te he conocido. En qué momento. En qué momento. En qué momento me he enamorado. Para llevar la vida. Ahora, ahora. ¡Cántalo, vamos, vamos! Ahora pues Porque son bien mentirosas, chicos Así bailamos en esta linda tierra Años chico querido Así me arranqué mi corazón Eso Y la marcha es de felicidad Y sin mi atractivo en mi corazón Y sin mi alimento Toda mi la tenia 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 Ahora sí seguimos Con la orquesta que nos acompañe Tras de bailar Con los éxitos de Natalie Salazar Que me dice salud Que me dice gestor Que llene el vaso para orinar Que me dice gestor Que llene el vaso para o mar Que llene el vaso para o mar Que llene el vaso para o mar Tu vas para ir, tu vas para o mar Tienes Ups ¿Quién me dice salud? Ay, 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 gracias, gracias. Es así, es solo, es así. Sírvete, sírvete, hielo, vamos a ver. Una vueltecita, otra vueltecita, muévete, muévete, se te adhiera, muévete, muévete como anoche. Para brindarnos el brilladito. Para brindarnos el brilladito. Sírvele, sírvele, vamos. Ay, ay, ay. Es que, quito y calidad. Todo lo bueno viene en frasco pequeño. Dale, compañero, tu rey, tu mando y te vas a querer. Vamos, vamos. Ahora sí. Te vas a creer, yo, te vas a creer, papayot. Toma tu chela, toma, vamos. Ahora sí, ahora no. Eso. 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 Ahora, ahora, vamos, vamos, vamos Eso sí, solo, eso sí Vamos, 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 goza, goza Ahora, pues, vamos bailando Sí, gozamos y bailamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Salucha, salucha Vamos tomando, salud, mamá ¿Por qué no bailan, chicos? ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Ahora sí Canta, canta, canta ¿Qué te vas oyendo? ¿Qué pensando me habré enamorado? Cantando, chicas Ay, 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 ay En el tema soy elito Pensando me habré enamorado Éxito 2023 de Nacali Nacali Salazar Ahora sí, vamos Ahora sí, vamos Está seco, está seco Así bailamos y gozamos Eso sí, eso no Ahora, 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 vamos Eso sí, eso sí, eso sí Una bailadita, otra movidita Eso sí, eso no Eso sí Eso sí Go, go, go Go, go Go, go Una vueltecita, otra vueltecita, muévete, muévete, salteadera Todos los días, todos los días, yo no sé si pueda ¿Cómo dice papi? ¡Vamos! Goza, goza, salteadero, eso sí, eso no Y ahora pues ¡Eso! ¡Salud amigo, salud salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Sírvele, sírvele! Santiago de la Encuentro, ¿verdad? Con un texitazo 2023 ¡Vamos, vamos bailando! Una vueltecita, otra vueltecita, bailate, bailate, tú Santiago ¡Y eso, vamos! ¡Ahora sí, dale! ¡Por qué razón, Neche, te deje de ti! ¡Ahora pues, chicas infieles! ¡Ahí están las chicas requisitorianas! ¿Por qué no bailan, Báiga? Santiago, viene desde Cusco, ¿verdad? Desde Cusco su encanto, ¿ah? ¡Sí! Así bailamos y gozamos ¡Ahora sí, vamos, vamos! ¡Báilate, báilate! ¡Báilate, báilate! ¡Saldadera! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Ahora está vapeadita! Báilate, báilate, báilate! ¡Todavía, todavía! ¡Vamos! ¡Una guanteadita! Ahora, para! ¡Ahora! ¡Ahora, para! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! Un vaso más A mi cuenta, por favor Ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Eso sí Eso no Eso sí Vamos bailando Eso, dale, dale Con los éxitos de Carmencita del centro Carmencita Una vueltecita, otra vueltecita Muévete, muévete, Santiago Ay, 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 díselo tú, Carmencita, que yo no puedo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso sí, salud, salud, mami, vamos Ahí estamos con nuestros chicos Una vueltecita, otra vueltecita Muévete, Santiago Ay, 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 ay Así se hizo Ay, ay, ay Ahí está nuestro bailarín, nuestro bailarín de la ronda Ahora sí, vamos Eso sí Eso sí Eso sí Góza, gózate Ahora, ahora, vamos Ay, ay Ahora sí empezamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, gozando! ¡Eso sí, dale! ¡Así lo estamos en este Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tu compañero! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro compañero! ¡Ay, ay, ay! ¡Guaralino! ¡Guaralino! ¡Ah! ¡Muy estamos papi! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre tu chela! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Salucha! ¡Salucha, saluducha! ¡A ver! Así bailamos y gozamos ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Lleno, lleno! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡No te pierdas! ¡Ahora sí, vamos! ¡Salucha, salucha! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, vamos! ¡Así gozamos! ¡Así nos vamos, ah! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Lléven a casi! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Casi! ¡No pasa! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, no pasa! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando, chicos! ¡Sos! ¡Sos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vuelta! ¡Vamos! ¡Ahí, que lo traen! ¡Vamos! ¡Que ponga más cajas! ¡Dónde te las cajas! ¡No me cuento chela, orquesta y todo eso! ¡A bailar nomás han venido! ¡Vamos! ¡Vamos bailando, papi! ¡Ahora sí vamos! ¡A junto! ¡Casi como yo! ¡Casi como yo! ¡Así como tomaras, trabajaras ahí! ¡Por eso! ¡Más y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ahora, ahora! ¡A qué hora te largarás! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Ya me voy acostumbrando! ¡Ya me voy acostumbrando! ¡Ahora sí, ah! ¡Báilate! ¡Báilate! ¡Vamos, papi! ¡Báilate! 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 ¿Qué está chica chica? ¿Qué está pasando? Nada pasa. A ver, ya. No sé dónde mierda está. Le digo, ven. Para mi video, como tan a fiesta. Ahora sí, salud, salud, papi. Vamos tomando salucha, salucha. Sírvete, sírvete, papá. Sírvete, papá. Sírvete, papá. Ahora sí, vamos. Ahí está nuestro bailarín. Ahora sí, vamos, papi, bailando. Eso. Ahora, 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 vamos. Agarra, toro. Ya estamos chingados con esta transmisión, ¿verdad? Sosí, sonó, sosí. Vamos, vamos, vamos. 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 Ahí están nuestras santiagueras. Parece que se está pasando. Casi, nomás. Casi, casi como yo. Ahora, pues, dale. La vida solo es una, maestro. Sí, pues. ¿Por qué lo toman, a ver, qué está pasando por acá, salucha, mamá. Toma, 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 chela. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Así vamos, tomando. ¡Salud, salud, papi! ¡Vamos! ¡Pos ahora, pos ahora, pos ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué está pasando por acá? ¿Por qué no toman? ¡No, como que no tomamos! ¡Venga, venga! ¡Salud, papi! ¡Salud, papi! ¡Salud, mamita! ¡Toma, chena! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, muchachos! Si no te sirves, ¿para qué sirves? ¡Qué! ¡Ahora sí, ah! ¡Sírvete, mamá! ¡Sírvete! ¡Yo soy camarena, porque se casó! ¡Camarena, por siempre! ¡No, te esperas, pego! ¡Yo soy camarena! ¿Cómo toma la familia Camarena, bebé? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, me gustan! ¡Salud! ¡Salud, salud, mamita! ¡Ahora pues! ¡Con esta nos vamos! y eso es para empezar eso es para empezar vamos a empezar yo soy de Elizabeth Camarena claro que si nuestra mamita es Elizabeth Camarena ay 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 que pasa con nuestro mayordomo 2024 mayordomo ay 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 eso es mayordomo porque lo toma ay ay vamos chicas vamos chicas vamos chicas porque sabes que te quiero tú me amenazas que te da si en verdad quieres irte lárgate, lárgate cochinada eso si en verdad quieres irte lárgate, lárgate eso eso es mayordomo ay 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 distanciamos ahora vamos 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 ay 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 salud papi salud salud papi salud 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 vamos 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 y eso ahora pues chicas vamos ay 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 vamos ay estamos con los sacos largos ay ay que bonito así finalizamos este primer día bonito día de santiago siendo ya las 9 de la noche que bonito que bonito finalizamos con la familia y eso vamos gracias papi gracias salud salud ay ay claro que si papá estamos a tan cama y hasta mañana mañana volvemos y hasta batancama y dicen te visto vamos 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 y eso papi dale dale bailando ahora 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 vamos bailando y eso ya nuestro papito de huéscar y y Ya me bailas, ¿por qué quieres, galletón? Al mayordomo, al mayordomo. A nuestro mayordomo, ¿cómo bailas? No, no, yo no soy mayordomo, solo yo tengo esta fiesta en mi alma. Me he contratado a todas estas orquestas para que pueda mi familia así nomás. ¿Pero va a haber tayónico? No, hay otra comida, vamos a sienta. Ahí estamos, ¿ah? Saludos. Qué bonito, qué bonito, se goza, se baila. Hasta mañana, hasta mañana, nos vemos, salud, papi, salud. Ay, hoy día domingo. 2, 2 de agosto. Comenzamos con el segundo día. Este hermoso Santiago de la familia Yupanqui. Seguimos bailando. Vamos, Jean-Pierre, vamos, vamos, vamos. Ay, 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 así comenzamos. Bailando y gozando. Familia Yupanqui. Gracias, organizadores. Washington, Yupanqui Rojas y esposa Elizabeth Camarena Quispe. Y a ti, Sonia Yupanqui Rojas. Claro que sí, esta es la familia Yupanqui, la familia Camarena presente el día de hoy. Comenzando un grandioso día, este hermoso Santiago desde la linda tierra de Huancayo. Nos vemos, chicos, que es el día de hoy y el día de hoy. Los años chicos, ni ciudadanía visitaria. Vamos, ya te despedí. Vamos, ya te despedí. Ahora, pues, ahora. ¡Gracias! Hola a los hijos de nuestra amiga Sonia y Elvis Taxa Para los hijos de Washington y Elizabeth y a Pierre Yupanque Camarena y a Patricia Marabona Guamañé Para Yenata Yupanque Camarena y esposa Mirela Salcedo Palacios Suprema Yupanque Camarena y esposa José Luis Clavo Quevedo Para los patriarcas Espiritu Yupanque e Irene Rojas Elvis Taxa vaquerizo que más descanse Para Emily Camarena Quispe allá en Argentina Primero, agradecer a este padre Mawashi por la confianza que nos ha tenido de procesado Le estamos correspondiendo Queremos seguir alegres, contentos, con tu persona, con toda la familia Llévanse el juego que tenemos con Ángel y mi linda familia que tenemos Si partícipenme con el señor y el primo más Posteriormente cualquier cosa está bien Que viva nuestro Santiago Europa Gracias Gracias, gracias Gracias Bueno Eso es el agradecimiento Para nuestros amigos mayordomos ¡Ahora si! Ahora si! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a servir! ¡Gracias! ¡Gracias! que bonito, si empezamos, empezamos ay, 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 vamos ay, ay, vamos ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salucha, salucha! ¡Más cien empezamos a bailar yo, ¿sabes? ¡Y eso! ¡A uno, en vivo San México! ¡Ay, ay, ay! ¡Ají, ojámo, ojámo! ¡Y eso! ¡Ají, ojámo, ojámo! ¡Ají, ojámo, ojámo! ¡Ají, ojámo, ojámo! ¡Ají, 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 ojámo! Ahora sí Ahora sí, vamos Ahora sí Esto es vida, esto es vida Esto es vida Ahora sí, no va a servir Salud, salud Tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, 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 tómate Tómate, 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 tómate Tómate, 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 tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, 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 tómate Tómate, tómate, tómate Así gozamos. ¡Muchas gracias! Y eso, ¡vamá, vamá, vamá! Ahora sí, ¡vamá, vamá! 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 ¡Vamá, vamá, vamá! ¡Vamá, vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá, vamá! ¡Vamá, vamá, vamá! ¡Vamá, 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 vamá! ¡Vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá! 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 volvemos, volvemos ahí vamos muchachos vamos, vamos no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Laya! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Aquí están los calculations��로�bles ¡Ah! Un paso. Así bailan nuestros solteros. Así bailan nuestros solteros. Así bailan nuestros solteros. Así bailan nuestros solteros.